hola pues ahora vamos a ver cómo pasar toda la información de un teléfono android a otro teléfono android hay muchas formas de hacerlo hemos estado investigando algunas aquí uno cero y nos encontramos con este software que hace la compañía wonder share se llama wonder share mobile trans y que necesitas pues el teléfono digamos origen y el teléfono destino no se requiere que sean de último modelo los dos pues tú pasa la información de un android más antiguo más viejito uno nuevo o viceversa en este caso usaremos un s 5 como el teléfono viejito y un moto x como el nuevo vamos a pasar todo lo que está aquí a este teléfono de acá y para hacerlo bueno hay que descargar el software ya lo descargamos nosotros vamos a abrirlo está ahí abriendo el programa listo me avisa esta es una versión de prueba comprar ahora ahorita vamos a dejar esto por la paz en un segundo continúo con la prueba y tengo aquí de entrada algunas opciones la primera es transferir los archivos de teléfono a teléfono la segunda es restaurar porque obviamente puede hacer una copia de lo que transfiera en mi computadora la tercera es hacer esta copia o backup y la cuarta borrar tu antiguo teléfono vamos a hacer una transferencia de teléfono a teléfono y aquí está la pantalla te dice bueno pues conéctale no entonces que se necesita dos cables usb conectados a la misma computadora vamos a poner en cualquiera no importa este que es el samsung s5 usado ojo en este ejemplo nada más puede ser cualquier teléfono está conectando el teléfono ya lo conecto si en este caso este sería el destino voy a decirle que lo cambie voy a voltear para que éste sea el origen y se vaya al destino ahí está leyendo en esta parte de aquí todo lo que tengo contactos sms registros de llamadas 500 aplicaciones 103 fotografías 405 música 2534 canciones también biblioteca está ahí y vídeo 75 es el teléfono antiguo o el origen no para no decir antiguo y vamos a pasarlo a este moto x bueno vamos a conectarlo esté aquí por usb igual ya lo reconoció aquí me dice teléfono de origen samsung tal teléfono destino motorola tal un detalle bien bien importante es que en ambos teléfonos hay que habilitar la depuración usb este es un asunto hay de android aquí te dice el software cómo hacerlo vamos a hacerlo en este para que finalmente quede todo como debe ser te vas aquí a los settings oa los parámetros del sistema estoy leyendo las instrucciones que están aquí ya me la sé pero aquí dice que te vayas a acerca el teléfono en acerca el teléfono te vas a donde dice build number y aquí le das siete veces uno dos tres cuatro cinco seis siete a esta si ya eres un desarrollador me regreso y ya están aquí las opciones para el desarrollador de que en inglés dice developer options y aquí le pongo que quiero habilitar esto que en inglés se llama usb debugging y en español dice depuración usb la activo que hay que hacer ahora bueno decirle que quieres copiar los contactos los sms los registros etcétera vamos a ver certificado ante notario público este teléfono pues está nuevecito lo acabamos de reiniciar están las aplicaciones de fábrica no hay nada en contactos habrá uno o dos por ahí fotografías pues no hay ninguna mira esta gallery cero no hay no hay nada cero imágenes bueno voy a quitar la música no quiero pasar la música porque está en una memoria externa de este teléfono que no va a caber nunca en este tampoco los vídeos que no pasen las fotografías y voy a iniciar copia y me dice a ver cállate con el billete porque esta es una versión de prueba es importante entender que el software cuesta aquí voy a poder copiar los primeros cinco contactos aleatorios va a copiar estos contactos como no queremos hacer eso tenemos la licencia para una versión completa vamos a colocarla aquí le pongo comprar ahora me va a llevar a la tienda aquí están los precios una suscripción de un año que te sirven hasta para cinco teléfonos si quieres tú transferir información de uno a otro cuesta 30 dólares y una licencia para toda la vida te cuesta 40 ya que te decías por cuál comprar te va a llegar un código a tu correo electrónico y bueno ya que completé la información del correo y la licencia le digo que me quiero registrar va al servidor de wonder share dice enhorabuena esta copia de wonder share mobile trans se ha registrado aceptar me dice aquí que muchas gracias me regreso a mi programa aquí me pone un anuncio el wonder share mobile trans que para poder instalar aplicaciones directamente desde el equipo local hay que habilitar la opción fuentes desconocidas en el teléfono seleccionados me voy aquí a configuración aquí estamos configuración vamos a decirle que si quiero tú lo puedes cambiar después lo puedes quitar después para que no tengas problemas simplemente estamos haciendo esto y le voy a dar que aceptar y listo está ahí corriendo está copiando todos mis contactos aquí podemos ir viendo cómo lo está podemos ver aquí son 2100 se va a estar un buen rato ahí 2143 0 sms 500 registros de llamadas yo casi no sus ms por eso están ceros aplicaciones 103 fotografías 405 y bueno pues si como 40 minutos se tardó en pasar la información es un buen información no son dos contactos ni una aplicación dice que consejos útiles el siguiente paso borrar permanentemente todos los datos de tu antiguo dispositivo no vamos a hacerlo porque no quiero borrarlos listo aquí acá hay un lojo una bitácora de todo lo que hizo y acá hay algunos errores no pudo pasar por ejemplo esta aplicación scrapbook tampoco pudo pasar weather provider etcétera son algunos detalles ahí que tienes tú que revisar obviamente es esto vamos a darle ok y listo aquí en la parte inferior hay una lista de teléfonos compatibles es un link hay para windows y hay para mac hay para las dos versiones y me dice que soporta pues todos estos samsung's htcs nokia's iphones motorola sony huawei azte acer lg google es básicamente un que será 90 por ciento de los equipos vamos ahora a desconectar los teléfonos ya lo desconectamos es el teléfono con la información transferida todos los contactos están pasados dos mil y tantos que teníamos en este teléfono si nos vamos aquí aplicaciones te acuerdas que era nada más una pantallita ahora son muchas pantallas con aplicaciones hay algunas que no pasó ojo esta de uno cero por supuesto que la pasó y funciona a la perfección como debe ser lo que quiero ver es si pasó los parámetros voy a abrir aquí la aplicación de twitter que tenía yo en mi teléfono anterior y no pasa la información como tu cuenta y password seguramente tampoco en facebook simplemente lo que hizo fue pasar la aplicación más no los datos de registro y todo eso que está bien no para que lo hagas de nuevo y vamos a ver las fotos aquí estamos nos vamos a galería aquí están las fotos 280 y tantas fotos por ejemplo esta que está toda artística y con este un estante vacío estaba en este teléfono y lo pasamos a este pues bueno es una forma de pasar información de un teléfono a otro y bueno recuerda por supuesto que si usas dispositivos android con tu cuenta de gmail ya van a pasar automáticamente los contactos van a pasar automáticamente por los correos de la cuenta de gmail algunos otros datos por ahí lo que faltaría sin usar ningún software de estos de android a android son las aplicaciones y por supuesto multimedia no fotos y vídeos eso lo puede ser a mano si quieres pero bueno es una opción esperamos tus comentarios esta es así como para el usuario que no tiene mucha idea de lo que está haciendo simplemente descarga instala conecta y bueno pues si todo sale bien se transfiere toda la información y ya vimos que también se puede hacer hay un respaldo en la propia respaldo de la información del teléfono en la computadora y bueno pues por aquí nos vemos con muchos más vídeos en uno cero punto com enciendes esto que es capturar la pantalla simplemente le hago así y captura ya la hizo ahí capturó la pantalla en fin varias funciones que hace samsung si quieres usar